Los diputados del Congreso Nacional aprobaron en este 2019 importantes leyes, pese a que quedan pendientes por aprobar alrededor de 1.200 proyectos que benefician al pueblo hondureño. El año fue marcado por momentos importantes y le detallamos los más destacados. Se ratificaron las reformas constitucionales electorales que incluye la creación del nuevo Consejo Nacional Electoral, y el Tribunal de Justicia Electoral. Además, se aprobó la modificación a la Ley del Registro Nacional de las Personas. La creación de los entes electorales y la modificación a la Ley del Registro Nacional de las Personas garantizará la transparencia en los próximos procesos electorales. Para fortalecer la institucionalidad, el Congreso Nacional eligió mediante audiencias públicas y tras acuerdos con las principales fuerzas políticas, entre ellas el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y la bancada del Partido Nacional de Honduras eligieron las autoridades del Registro Nacional de las Personas, los miembros del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Tribunal de Justicia Electoral y los tres superintendentes de la Alianza Público-Privada. Para el Registro Nacional de las Personas se aprobó un préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica que permitirá a los hondureños tener una nueva tarjeta de identidad. Además, un contrato con la empresa Oracle, la cual garantiza la seguridad de la información personal de todo el pueblo hondureño. En el sector de inversión y generación de empleo, el Congreso Nacional aprobó un préstamo para ampliar en Tegucigalpa la salida hacia la zona sur del país para evitar el congestionamiento vial. Además, los parlamentarios aprobaron la tan ansiada Ley de Alivio de Deudas para liberar hasta un 40% el salario de los empleados públicos y privados. La ley beneficia a más de un millón de compatriotas. En materia de transparencia y anticorrupción, los diputados del Congreso Nacional aprobaron la modificación a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas con la finalidad de crear la figura del auditor interno que estará presente en cada una de las instituciones del Estado. Además, se amplió la vacatión legis del nuevo Código Penal para socializarlo con todos los sectores y para que los operadores de justicia de nuestro país sean capacitados de la mejor manera. También se aprobó la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de los Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitario, Infraestructura, Programas Sociales que garantizará que los fondos estatales sean utilizados en los proyectos asignados. En cuanto a salud, los diputados aprobaron importantes proyectos. El pueblo hondureño pronto tendrá un Hospital del Trauma que será construido en la ciudad de Tegucigalpa, así como el Hospital del Cáncer y la construcción de un hospital regional en Choloma, Cortés. Dentro de las leyes, mociones y proyectos más importantes de la segunda legislatura del 2019 están 1. El contrato entre la empresa Oracle y el Registro Nacional de las Personas, el cual permitirá, entre otras cosas, que los hondureños tengan una nueva tarjeta de identidad moderna y con mayores controles de seguridad. El nombramiento y la juramentación de las nuevas autoridades del Registro Nacional de las Personas, lo cual se aprobó con 122 votos a favor, la cual puso fin a tres meses de insurrección legislativa del Partido Libre, el contrato de préstamo de 24 millones de dólares entre el BC y el Registro Nacional de las Personas con el que se financiará parcialmente el proyecto de modernización del documento de identificación que lleva a cabo el Registro Nacional de las Personas. Los diputados aprobaron moción para que las autoridades de medicina forense rindan un informe al Pleno del Congreso Nacional sobre las necesidades para agilizar el levantamiento de los cadáveres. En temas de inversión y generación de empleo también se aprobaron proyectos importantes, entre ellos la primera ley de cine del país, la ampliación por 180 días más de la recaudación de fondos de vanadeza para beneficiar a productores en un plazo de 20 años. Los diputados nombraron los nuevos superintendentes de la Alianza Público-Privada, reformas a la ley del transporte terrestre como la exoneración de impuestos para un plazo de 10 años en caso de la importación de vehículos automotores nuevos y usados. Aprobados 35 millones de lempiras para zona metropolitana del Valle de Sula. Los diputados también aprobaron reformas por adición de varios artículos a la Ley General de Minería e Iniciativa que tiene por objeto regular las actividades mineras. Aprobada la Ley de Fortalecimiento a Sector de Palma y Seitera. Reformas a la Ley de las Cooperativas. Congreso Nacional de igual forma extendió por dos años más la vigencia de la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa. Los diputados aprobaron por cinco años más la ampliación de la concesión otorgada a Palmerola Internacional Aeropuerto. La nueva Ley del Cuerpo de Bomberos. La nueva Ley de Tenencia e Importación de Armas de Fuego. La Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos. Se eliminó el cobro del 8% del aguinaldo y decimocuarto meses de los maestros. Se eliminó el cobro del 15% de la energía para todos los sectores. Se aprobaron paquetes en diagnóstica por 90 días más. Bienestar y Desarrollo Social. Además, se aprobó que los hondureños no paguen exámenes en médicos ni boleta al renovar la licencia de conducir por robo o extravío. Se aprobó moción para revisar los cobros excesivos en los servicios quirúrgicos en los hospitales privados del país. Se aprobaron reformas a la Ley de Imprema. La aprobación de fondos para la construcción del mercado municipal en la entrada Copán. De igual forma, se designaron fondos para que se implemente clínica de diálisis en Santa Rosa de Copán. La condonación de deudas acumuladas para los locatarios del mercado municipal de Catacamas en el departamento de Olancho. La eliminación del cobro del 15% del impuesto sobre venta del recibo de energía eléctrica en el sector residencial. Beneficio a más de 10.000 maestros presentados por el titular del Poder Legislativo, Mauricio Oliva. Orientado en dispensar el pago del capital, intereses, multas y recargos derivados de la responsabilidad civil y administrativa emitidas por el Tribunal Superior de Cuentas. Contrato de préstamo para la construcción del Hospital del Trauma. Aprobación de 90 millones de lempiras para la construcción de un hospital regional en Choloma. Son muchas las leyes aprobadas en este 2019 en el Congreso Nacional, pero también se continúa con temas importantes que quedan pendientes para el próximo año. Dentro de los 1.200 proyectos que aún quedan en mora legislativa, dentro de ellos se destacan los más importantes. La aprobación de las reformas electorales, la ley de secretos, entre otros. Con las imágenes de Cristian Herrera, Alex Cáceres Hable como habla Televisión Digital. La ley de secretos, la ley de secretos, entre otros.